Tus ojos me miraron Tus ojos color de alba clara Ay, sentí que me morirá Sentí que me robaste l'alma Ay, ay, si l'alma vengo a que me miren Ay, tus ojos color de alba clara Ay, 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 ay Ay, ay, ay Tus ojos color de alba clara Ay, ay, si así lo quieres tú Que forcería no vivir Que la ilusión de vivir Que la ilusión de alba clara Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay